Battle Bulls es más que un juego. Combina la mecánica popular de los juegos clicker y el modo batalla, y al mismo tiempo le da la oportunidad de obtener beneficios en criptomonedas reales. ¿Cómo? ¡Se lo contamos en este vídeo! En Battle Bulls, el saldo más importante son los ingresos por hora. Es precisamente este saldo el que puede convertirse en Bull Split, el token clave para obtener beneficios. Una vez que posea el token Bull Split, puede venderlo en un intercambio o utilizarlo para aumentar sus ganancias con la tecnología de Splitting. El primer método es adecuado para aquellos que quieren obtener un beneficio inmediato, mientras que el segundo es ideal para aquellos que quieren aumentar sus ganancias a largo plazo. Una vez que posea el Bull Split, podrá unirse al pool de juego, que ofrece recompensas diarias a sus participantes. Para empezar a recibir recompensas, simplemente congele Bull Split, tras lo cual podrá empezar a solicitar y recibir recompensas diarias del pool. El proceso de recepción de recompensas continuará mientras los tokens Bull Split permanezcan congelados. La criptomoneda recibida como recompensa del pool de juego puede venderse en bolsa inmediatamente, registrando un beneficio, o puede seguir acumulándola. Esta forma de recibir recompensas en criptomonedas, de la que acabamos de hablar, se denomina Splitting. Es una tecnología innovadora en la que incluso un cripto entusiasta principiante puede ganar recompensas en criptomonedas. Todo lo que necesita para hacerlo es un smartphone. Los jugadores de Battle Bulls tienen la increíble oportunidad de participar en el pool de juego y en el Splitting de forma gratuita, aumentando sus ingresos por hora, porque es a partir de este saldo que se llevará a cabo el airdrop. Si aún no juega Battle Bulls, dese prisa. Entre en el juego, mejore su personaje, aumente sus ingresos por hora para conseguir tantos tokens Bull Split en el airdrop como sea posible.